El Diluvio Mi cariño por ti Porque ya he soñado con Dios Y me ha dicho que nuestro amor Al formarse en el mundo otra vez El ejemplo será En tu alma encontré La gracia de María Nuestro idilio de amor Quedó en tu corazón El Diluvio puede volver Y llegar el juicio final Pero nunca podrán romper Mi cariño por ti El Diluvio puede volver Y llegar el juicio final Pero nunca podrán romper Mi cariño por ti 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 Mi cariño por ti